Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gané tempranito, cobré rapidito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Dos. Segunda balota es la número... Cinco. Tercera balota es la número... Ocho. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número 3. 2583 es el número ganador para la tarde de hoy, martes 29 de noviembre del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!